Las flores de Bach son una herramienta muy útil para tratar alteraciones en nuestro organismo y poner en orden nuestro cuerpo y mente ayudando a equilibrar nuestros sentimientos y emociones. Es una terapia usada en cualquier ser vivo. Los animales también tienen emociones y experiencias que determinan su comportamiento y personalidad, por eso con las flores de Bach podemos tratar estas mismas que estén padeciendo. Estas 38 flores que fueron desarrolladas por el doctor Eduard Bach ayudan a establecer la armonía para permitir que el cuerpo reaccione de manera positiva a las emociones y poder prevenir o tratar enfermedades físicas. La aplicación de flores de Bach en animales es tremendamente efectiva y ayuda a tratar los miedos, el estrés, la agresividad, la ansiedad o la falta de confianza. Los animales viven en el momento presente y plenamente y por eso responden a la terapia más rápidamente que los seres humanos. El uso de las flores de Bach para ayudar a sanar lo puedes aprender en el curso online que imparto de terapias naturales para animales que comienza el próximo viernes 14 de enero.